Ciega tu pareja Ciega tu pareja y ponte a matar Ciega tu pareja y ponte a gozar Comenzamos en 31 Y ahora estamos aquí contigo Tu orgullo Vamos a cantar Vamos a comenzar Cielo bailando Ciega tu pareja, ciega tu pareja ¡Eh! 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 Ciega tu pareja, ciega tu pareja Vamos a cantar los pobres Vamos, amigos, chicas ¿Dónde está la rama? ¿Dónde está la mujer? Ciega tu cerveza, salud, salud Ciega tu celita, salud, salud ¡Vamos! ¿Y los varones? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los varones? ¡Vamos y vamos en esta noche! ¡Vamos ahora, ahora, ahora! ¡Qué bonito se baila! ¡Y las familias, hoy, 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 hoy! ¡Y el sol! ¡Vamos arriba! ¡Sinco bailando! ¡Sinco bailando! ¡Sinco bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sinco bailando! ¡Sinco bailando! ¡Sinco bailando! ¡Eh! ¡Sí! Y eso ha venido, una vueltecita, y eso ha venido Vamos a levantar, vamos a levantar la gente más adelante O en el norte se rima con lo tuyo Vamos a bailar, a la gente para lo que ha pasado Vamos a levantar, vamos a levantar, vamos a levantar Vamos a levantar, vamos a levantar Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Vamos a levantar, vamos a levantar Y eso ha venido, un saludo con la familia y con el coffee Un saludo con la familia y con el coffee Y ahí estamos tomando Venga, baila, baila Vamos a levantar, vamos a levantar Venga, baila, baila ¡Salud, cuyo tuyo! ¡Salud! Señoras y señores Esto es punto de todas las representantes Aquí está La primera voz de San Mateo de Guantos Rosita, 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 Corueno ¡Peregrina del Rima! 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 Y esta canción se llama Sueños de Amor Lejos, muy lejos Por el sueño de amor, enfrirando, en tu bebé Por el sueño de amor, enfrirando, en tu bebé A la fecita, se me acuerda contigo, en tu bebé En su alma, en su bebé, en mi amor, en tu bebé Yo soy joven, yo soy joven ¡Hasta llegado! Recuerdos y dominores para ti ¡Gracias, Mauro, papá y te escondí! ¡Armí, sé, muy tú, sí! ¡Vamos, Bernardo! ¡Cómo te bailas, cómo te gozas! ¡Gosa tú! ¡Ven, feliz, maravilla! ¡Ven, feliz, maravilla! D Fr. Gracias de aguas con la nena Sin desayunos, sin desayunos Sin desayunos, sin desayunos ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Y esa bandecita! ¡Vamos allá! 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 No te voy a dormir, no te voy a dormir Hoy te voy a dormir, no te voy a dormir Ahora sí, ahora sí Y esa cervecita suyo, puyo ¡Vamos, las cervecitas arriba! ¡Vamos, hermano! ¡Con cariño! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Muchas gracias a mis hermanos que nos toquen a la fiesta de Estudiana! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Seguimos bailando el Puyo Puyo Arriba, arriba Así, así, así Acá están todos fuentes ¿Qué cosa tú pensando? Padre el niño va a gustar ¿Qué cosa tú pensando? Padre el niño va a gustar No se recoya que te mire No se recoya que te mire Porque debajos no conmigo AbreEX No te recoya que te mire Porque debajos no conmigo Abre change ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre con trabación a nuestra Santísima Cruz! ¡De Pura Águila! ¡Los dos! ¡Y esa soñera! ¡Los hermanos de la pelerita! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos! Como te bailas, como te gozas Ya tienes conmigo Ya tienes conmigo ¡Vamos! Yo quiero que te mereces Algozarte, yo no Algozarte, yo no Yo quiero que te mereces Yo quiero que te mereces Algozarte, yo no Algozarte, yo no Yo quiero que te mereces ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Voy a mi gozado! ¡Arriba! ¡Así vamos ahora! ¡Siempre con mis hermanos de la familia! ¡Los País de Juli! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Voy a mi gozad! ¡Fih 3! ¡Fih 3! ¡Los País de Juli! ¡Los País de Juli! ¡Los País de Juli! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ah Ya me abrazo, ya me siento por ti ¡Vamos a hablar de mi pasamo! ¡Muchas gracias a los hermanos de muerte! ¡Venay! ¡Muchas gracias a los hermanos de muerte! ¡A la luz de Dios! ¡Venay, venay, venay! ¡Venay, venay! ¡Venay, venay! ¡Venay! ¿Dónde estás, amigo Pablito Santo? ¿Dónde estás, Pablito Santo? ¡Salud, salud! ¡Vamos a salir de la fin, Salita! ¡Venay, venay, venay, venay! ¡Venay, venay, venay! ¡Venay, venay! ¡Venay, venay! ¡Venay, venay! ¡Venay, venay! ¡Todo el maravilloso es soltero! ¡Venay, venay, venay! ¡Venay! ¡Vamos a hacer a Venecia, Guadalajara! ¡Vamos a hacer a Venecia, Guadalajara! ¡Vamos a hacer a Venecia, Guadalajara! ¡Vamos a hacer a Venecia! ¡Vamos a hacer a Venecia! ¡Vamos a hacer a Venecia, Guadalajara! ¡Vámonos padrino! ¡Vámonos padrino! ¡Vámonos padrino! Gracias, Fidel, Jorge, Pony. Señora, a mi tinta y coordinamos. Se derruban loquís, mamá, y me encanta. ¡Apoye! ¡Vaya con el rey, 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 con el amor. ¡Vaya con el rey, 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 ¡Bueno ingeniero! ¡Aquí se vuelve! ¡A la rinconada! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a hacerlo! ¿Dónde está nuestro amigo Julio Quispe? ¡Con un palco! ¡Un palacio inseparable! ¡Quintena, capaite de Quispe! ¡Buena! ¡Hola! ¡Sufruye! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos su bello! ¡Vamos su bello! ¡Vamos su bello! ¡Vamos su bello! ¡Con un palco! ¡Uy! ¡Bueno es en 뭔 쌓! ¡Inendencia! ¡A la rinconada! ¡Vamos su bello! ¡Lo tan insano! ¡Así! 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 ¡Y eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena! ¿Cómo están mi gente linda de Guaipe? Ahí están mi gente linda, trabajadora hoy día, sin un cese a la chamba Todos emocionados, de verdad, por siempre acompañarnos Nuestro amigo Mauro y la señora Alicia Desde el corazón, desde aquí Podemos aparecer grandes amistades que estamos haciendo aquí En esta hermosa tierra de Cuyo Cuyo Padrinos, alferados que también han pasado en alguna oportunidad Y hoy vienen pues a acompañar, de devolver esa confianza ¡Esta vuelvecita! ¡Vamos a volver a Cuyo Cuyo! ¡Vesitos cariños! ¡Vamos a volver a Cuyo! ¡Gracias! 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 Para morir, para morir 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, Alejandro, con Cusi! ¡Sigue bailando! ¡Vamos a voltear y tal! ¡Ahora! ¡Vistos, salvajeaditas! ¡Vistos, salvajeaditas! ¡Vistos! ¡Saldú, salvaje, puro, familia Cori! ¡Vistos, salvajeaditas! ¡Vistos, salvajeaditas! ¡Baila, bósate! ¡Así! ¡Como estamos ahora! ¡Saldú! ¡Arriba, arriba, buen vencedor! ¡Listo! ¡Familia! ¡Con y por si! ¡Había, se me ha encontrado dormido! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos con la cervecita, a ver! ¡Vamos con la cervecita! ¡Vamos con la cervecita! ¡Salud, salud! ¡Había, se me ha encontrado dormido! ¡Salud, salud, salud! ¡Échale a la cervecita! ¡Ah, sí, ay, ay! ¡Había, se me ha encontrado dormido! ¡Salud, salud, salud! ¡Échale a la cervecita! ¡Hola! ¡Échame más sorpresa! ¡La familia que va a irte! ¡Arián arriba, la familia que va a irte! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue lo bailando! ¡Sigue lo bailando! ¡Ojo a su cielo! ¡No, no, no, no! ¡Ojo a su cielo! ¡Ojo a su cielo! ¡Ojo a su cielo! ¡Como a su cielo! y ¡La familia Capuayte! ¿Dónde está? ¡La familia Capuayte! Así, 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 así ¡Listro Peñalita! ¡Básalo! ¡Básalo! ¡Arriba! ¡Tuyo, tuyo! ¡Y ese pecado... ¡Un desvío! ¡Bás! ¡Listro Peñalita! ¡Listro Peñalita! Baila, baila, salta, 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 chenla, somos elegidos en Perú. Saludos muchachos, saludos a la familia Colcozzi en esa noche maravillosa, por ese cariño y por sus 65 cajas que hoy están tomando. Solamente para empezar nomás, gracias por su cariño hermano, vamos a brindar. Bueno, un saludito muy especial para Carlitos Cruz, ¿dónde está Carlitos Cruz? Hola Carlitos, un saludo para usted maestro y para toda su batería, para toda su mancha. Gracias hermano, gracias por este cariño. Un saludo para el teacher, para el profesor. Salud papá, salud, salud. Sigue llegando la cervecita, el cariño. Gracias por ese cariño, cuyo cuyo. Hoy por supuesto, hoy estamos gracias a Mauro y Alicia. Gracias por ese cariño Mauro, Alicia. Le deseamos de todo corazón muchas felicidades en su matrimonio. Y por supuesto, hoy la familia, capaz que la familia Coicoczi, unidos a una sola voz, deseándoles felicidades. ¡Salud, salud! Hay motivo para brindar, hay motivo para brindar. Celebrando también, por supuesto, el día de la Santísima Cruz. ¡Claro! De Ura Airo. Eso, hoy 13 de mayo. Para todos los devotos en esta oportunidad. La culabril, ya salió la culabril. ¡Cabine! Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a seguir avanzando con nuestro espectáculo. Gracias a los padrinos. En especial para los alferados 2017 y recién cazaditos para Mauro, Kawaique, Cori. Y para la señora Alicia, Coicoczi, Cici y sus hijos milagritos. Y para Alan, quienes también hoy nos están acompañando. ¡Claro que sí! ¡Vamos entonces, engreídos del Perú! ¡Vamos a seguir bailando, gozando, por supuesto, el día de hoy! Hay doble motivo para brindar. Hoy con cariño, por supuesto. Una vez más en esta tierra linda de Cuyucuyo, ¿ah? Y para nuestros amigos de Huaypetue. Hoy presente, por supuesto. Gracias por ese cariño también, ¿ah? ¡Claro que huaypetue! ¡Vamos a la gente de Nesta! ¡Vamos a la gente de Nesta! ¡Qué bonito recuerdo! ¡Vamos a irlo más! ¡Señoras, amigos! ¡Un gran recuerdo! ¡En la truva directa del maestro Polipacete Cuantola Ballón! ¡Y en la voz inconfundible! ¡De Rosita Cordero! ¡Para el niño de rima! ¡Viene esta linda canción! ¡Mi diccionario! ¡Disco de oro para ti! ¡Vamos a irlo más! ¡Viene esta linda canción! ¡En la voz inconfundible! ¡Viene esta linda canción! ¡Ven, en la voz inconfundible! ¡Vamos a irlo más! Ahora está frente a Mori, señora Alicia, pues con ti, con cariño para Milano, suerte y hagas. Y ahora, vamos a encantar todos, con el primer coño, para asistir. Díaz, tu papá, papá, en mi triccionario, no asistir, no has tomado de la hoja. Díaz, tu papá, papá, en mi triccionario, no asistir, no has tomado de la hoja. Un trío que se puede, que tú lo puedes tener, si me quedo en mi tío, un coca, un coca. Un trío que se puede, que tú lo puedes tener, si me quedo en mi tío, un coca, un coca. Un trío que se puede, que tú lo puedes tener, si me quedo en mi tío, un coca. Un trío que se puede, que tú lo puedes tener, si me quedo en mi tío, un coca. Un trío que se puede, que tú lo puedes tener, si me quedo en mi tío, un coca. Un trío que se puede, que tú lo puedes tener, si me quedo en mi tío, un coca. Un trío que se puede, que tú lo puedes tener, si me quedo en mi tío. Un saludo a mi amigo Ayman, con el saludo a mi amigo Ayman, salud y salud. Ahora, vamos a favor a la familia Cody. Toda esa la familia Cody tomando la cervecita. ¡Échale la cerveza! ¡Échale la cerveza! ¡Échale la cerveza! Toda esa la familia Cody tomando la cerveza. ¡Échale la cerveza! 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 ¡Échale la cerveza!